¿Y por qué todo esto es importante, amado, en términos de este periodo de tiempo llamado Shemitah? Las señales dadas por Dios en el sol, la luna y las estrellas y en especial también las fiestas divinas decretadas por Dios. Porque en el pasado, con relación a la primera venida de Cristo, todo fue relacionado con fiestas de Jehová. En la primera venida de Cristo, las fiestas que estaban prevaleciendo fuertemente eran la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés y expiación. Ahora en la segunda venida de Jesús, los eventos que están sucediendo coinciden y se relacionan con la fiesta de las trompetas, la fiesta del tabernáculo y la fiesta de la expiación. Y en septiembre coinciden con la fiesta, las lunas de sangre y el Shemitah, que es ese periodo final de los siete años. Y nos anuncian que el cumplimiento profético del presente está convergiendo, muchas cosas están sucediendo a la misma vez. Eso es lo que significa la convergencia, todo a la misma vez. Y no se queda sorprendido. Hay aún más eventos que van a coincidir con la superluna, con el Shemitah y con la fiesta adivina. Número uno, el Papa Francisco va a visitar la Casa Blanca en Washington, D.C. en septiembre 23. En septiembre 24 se va a dirigir al Congreso de Estados Unidos la primera vez en la historia que esto sucede. Un Papa dirigiéndose a las Naciones Unidas. Un Papa carismático que conoce las causas de la gente necesitada, que es liberal. Y el 25 de septiembre el Papa se va a dirigir a las Naciones Unidas con una encíclica papal hablando de cambio climático, la desigualdad de la riqueza y, escuche esto bien, la necesidad de una unidad mundial religiosa entre todas las naciones. Ese es el detalle más importante de eso, que él va a hablar de la necesidad de una unidad mundial religiosa entre las naciones. Porque él dice que todas las religiones adoran al mismo Dios. ¿Eso es cierto bíblicamente? Eso no es cierto bíblicamente. Y mire esto, en septiembre va a visitar la iglesia de Filadelfia, septiembre 26. Y en septiembre también va a estar celebrando una misa en el Madison Square Garden de Nueva York. O sea que va a ser un impacto de grande envergadura para toda esa zona. Y el propósito fielmente es que va a traer a colación la necesidad de que haya ese nuevo orden mundial. Y el Papa, yo estaba buscando, ha hecho declaraciones en tiempos pasados de la necesidad de una autoridad global política y un banco central mundial y la unificación de todas las religiones. Y yo creo que el tema central, cuando él vaya a las Naciones Unidas y cuando le hable al Congreso, va a estar centrado en lo que son estas ideas. En adición ha dicho que no importa si eres heterosexual, homosexual, conservador, liberal, todos adoramos al mismo Dios y ese Dios nos ama a todos. Y otra cosa de interés que mencionaron algunos pastores, es que la cantante de rock Madonna va a estar días antes, en septiembre también, en un concierto en el Madison Square Garden, bajo su tour que se llama Rebel Tours, cantando dos temas muy importantes, la profanación de la novia y la llegada de los ángeles caídos. Oye, qué interesante es eso, ¿verdad? Que cante en el mismo sitio días antes, porque sabemos, amados, que muchos de los papas invocan a María, a quien respetamos y honramos, pero la Biblia dice que hay un solo camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el solo camino al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y sabemos que casi todos los papas, incluyendo esto, invocan a María, que en italiano le llaman la Madonna. Y mire qué interesante, todos estos elementos, amados, que son curiosos, pero que coinciden con muchos factores que nos deben alertar al momento que estamos viviendo. Pero eso no queda ahí, amados. En Estados Unidos se han estado realizando unos ejercicios militares llamados Jade Helm. Y estos se están celebrando en nueve estados. Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Utah y Colorado. Y estos ejercicios militares comenzaron en julio 15 de este año. Y ¿sabe cuándo terminan? En septiembre 15. Fíjate, todas las cosas que están convergiendo para eso. Coincidencia. Cumplimiento profético. Dios nos estará hablando. Dios nos estará pidiendo que abramos los ojos. Y dicen algunas fuentes que para este ejercicio se han comprado cerca de 62 millones de rondas de municipios AR-15, cuando se supone que para un ejercicio se usen balas blancas y no municiones. ¿Y por qué será eso? Se están preparando para algo en el mes de septiembre. Amén, amados. En adición, cerca de alguna de las localizaciones de estos ejercicios militares, unos seis Walmart han cerrado de momento porque dicen que tienen problemas con la tubería sanitaria. Los seis en diferentes lugares a la misma vez. ¿O será que están usando estos centros para guardar cosas militares o para algún otro propósito? Pero todavía hay más, amados. En términos de lo que va a suceder en septiembre, en mes de la super eclipse lunar, al final del ciclo de los siete años del Shemita y las fiestas divinas, en septiembre 15, las Naciones Unidas celebran su sesión número 70. Y bíblicamente, el término de 70 años es lo que culmina una generación. Y ellos celebran eso en ese MOE. En septiembre 15, la Organización de las Naciones Unidas va a presentar una resolución para que Palestina sea declarada como Estado. Cuando nunca en la historia eso se había dado porque los Estados Unidos todo el tiempo lo que querían era proteger a Israel en el Medio Oriente. Y ahora lo que están dándole es más cabida a los palestinos y a los árabes. Y sabemos que eso es cumplimiento profético porque Israel bíblicamente se queda sola en el panorama profético en los tiempos postreros. Todo el mundo le quita su respaldo y todas las naciones van en contra de ella hasta que Dios mismo la socorre de su aflicción. ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso fuerte a Jesús! En adición, en septiembre 21, las Naciones Unidas celebran el Día de Paz y Seguridad. ¿Qué dice la Biblia con relación a eso? Y cuando declaren paz y seguridad vendrá repentina destrucción. No sabemos si eso ha de acontecer, pero todo lo conjuga, amados. Y para finales del 24 al 26 de septiembre ellos van a estar promoviendo la nueva Agenda 21 que nosotros discutimos aquí por una o dos miércoles bajo la nueva Agenda 2030 enfocado, escuche esto, lo mismo que dice el Papa, en desarrollo sustentable para todo el mundo y eso suena bien bonito, pero es con el fin de promover una generación con una visión globalista sometida totalmente al gobierno central mundial. Y una de las cosas para esta Agenda es que la gente no tenga dogma, no tenga creencias religiosas propias, sino que abracen la visión globalista de este nuevo orden mundial. Amén, amados. Eso es lo que cuesta, el entrar en esa visión y eso se lo van a imponer a todas las naciones del mundo con esa Agenda. Y en términos de, en el movimiento árabe, en septiembre 22 al 23 se celebra el día de Arafat, un líder fallecido del movimiento palestino y habrá una gran peregrinación de musulmanes al sitio más sagrado llamada la Meca. Fíjense cuántas cosas están sucediendo a la misma vez. Y en el mes de septiembre, también los días 23 al 26, se celebra la fiesta de los sacrificios árabes llamado Eid al-At-At. Y no sabemos si por ser un día de sacrificio Alá le pida a uno de esos árabes que haga un sacrificio en contra de alguna nación cristiana o que no sea con la visión de ellos. En adición a esto, mire esto, en septiembre 17 se supone que el Congreso de Estados Unidos haya llegado a una decisión en cuanto a concederle los derechos de seguir desarrollando energía nuclear a Irán. Y nosotros sabemos, amados, que Estados Unidos toda su vida, hasta este presidente, siempre respaldaba a Israel y limitaba el que en esa área se proliferara la cuestión nuclear para evitar una gran, ¿verdad?, conflagración mundial nuclear en esa zona. Y ellos están diciendo que es para propósito de energía solamente. Pero sabemos en el pasado que el pueblo y los presidentes de Irán han pronunciado palabras de gran hostilidad contra Israel diciendo que hasta Israel la deben borrar del mapa. Entonces, ellos ahora le van, tienen la, la, se supone que ahora en septiembre 17 ellos tomen una decisión si le conceden o no le conceden el que ellos sigan adelante con su programa nuclear. Pero dicen que muy fuertemente que Obama está forzando a que eso se apruebe. Porque Obama está siendo usado, amado, por el enemigo para llevar a cabo un plan profético en esta hora. En septiembre también se habla de que el Banco de la Reserva Federal por alguna razón que no se sabe, se estará mudando de Nueva York donde ha estado desde el 1914 a Chicago. Nadie sabe por qué está pasando eso. Pero sabemos que la Reserva Federal aunque no pertenece al gobierno, hay mucha gente que se cree que la Reserva Federal es de gobierno es una entidad privada. Pero es la que regula la banca nacional e internacional. Y algunos opinan que pudiera ser que hay algún evento que va a afectar a Nueva York y que a su vez pudiera afectar la operación de la Reserva Federal en esa ciudad. Y por eso también se habla de un posible colapso económico de nuevo cuando se piensa anunciar que habrá un plan para un cambio de moneda mundial y un alza en los intereses de la banca mundial. Que muchas cosas en septiembre. Y hay todavía dos sucesos más de importancia que debemos mencionar que ocurren como te dije coincidiendo con la superluna el Shemita que finaliza ahora en septiembre y las siete fiestas divinas de Jehová nuestro Dios. En el mes de mayo en el día 15 el ministro de Relaciones Foráneas de Francia Lauren Fabius y en presencia del secretario de Estados Unidos John Kerry hizo unas declaraciones impactantes en relación al cambio climático que culminarían en septiembre también. Este ministro de Francia dijo lo siguiente y yo lo escuché tenemos 500 días para evitar un caos climático y usó ese término 500 días para un caos climático y de manera coincidente ese periodo de 500 días desde que fue declarado se cumple en septiembre también. eso será casualidad hay que ver si es casualidad o si es cumplimiento profético. ¿Por qué? ¿Por qué una persona de esa categoría de ese renombre decir específicamente que hay 500 días para que evitar un caos climático y después mire lo que le dijo lo que declaró Obama el día 20 dijo el cambio climático va a impactar a cada nación nadie está inmune el cambio climático constituye una seria amenaza a la seguridad global y por qué el cambio climático representa una amenaza a la seguridad global y un riesgo inmediato a nuestra seguridad nacional por eso dijo Obama no nos equivoquemos esto va a impactar el cómo nuestra milicia defiende nuestra nación como que no entiendo bien la relación de por qué mencionar la milicia y que va a actuar de forma diferente por ese cambio climático y dijo y necesitamos actuar y necesitamos actuar ahora en este momento para evitar esto es algo que uno se queda como sorprendido de cuántas cosas van a pasar en el mes de septiembre cuando cierra un shemita un periodo de 7 años cuando coinciden con la fiesta judía del Sukkot que son la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de los trompetas y cuando va a haber un eclipse lunar llamado una superluna que interesante ¿verdad? pero hay algo más hay algo más amados hay un hay un programa de experimentación científica que se llama el proyecto CERN C-E-R-N que son las siglas del Consejo Europeo de Investigación Nuclear European Council Research for Nuclear Energy este proyecto comenzó en Suiza en el 1954 con el respaldo de 12 países y comenzó durante la fiesta de las trompetas judías y el proyecto científico mire para qué fue para desarrollar una máquina llamada el Hydron Collider esto es una máquina de colisión o de choque ubicada a 300 pies de profundidad en Suiza cuya intención oiga esto es producir una aceleración de partículas de protones a la velocidad de 286 mil millas por segundo para que las partículas choquen y ver qué reacción tienen o imitar lo que ellos dicen fue el Big Bang la teoría de que el universo comenzó con la gran explosión cósmica eso que dicen pero sabes qué hay detrás de esto la intención de este proyecto es poder descubrir lo que algunos conocen y llaman la partícula de Dios porque ellos están buscando qué cosa es lo que sujeta todas las cosas visibles e invisibles porque ellos saben que algo unifica todo la materia pero no saben lo que es pero la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y que todas las cosas lo sustenta con la palabra de su poder amén amados y ellos están buscando eso y la prueba más grande de aceleración después de estar en un lapso de tres años durmiente de aceleración de estas partículas de protones va para ver la reacción al chocar se va a realizar ¿sabes cuándo? ¿cuándo? en septiembre todo es en septiembre y quiero hacer varios comentarios al respecto de este proyecto llamado CERN parte de la razón de estos experimentos es que los científicos han descubierto que hay materia antimateria y materia oscura y su propósito en esta experimentación es poder separar lo visible de lo invisible lo natural de lo sobrenatural y su finalidad dice que es poder descubrir un portal una puerta que abra a una dimensión para viajar a través del tiempo y del espacio ¿qué les parece eso? ¿qué dijo Daniel en el capítulo 12? y en los tiempos postreros la ciencia aumentará y mira lo que están buscando los hombres abrir portales dimensionales amado para ver si podemos atravesar un portal que nos lleve a un lugar y nos traiga uno en un abril y cerrar de ojos el problema con esto amado es que ellos realmente no saben qué puede ocurrir cuando estas partículas que se van a acelerar ahora a una mayor intensidad de protones aceleradas a 286 mil millas por segundo choquen ellos no saben realmente qué puede suceder puede suceder algo positivo como puede suceder algo negativo el mismo director de CERN dijo no sabemos con qué nos podamos enfrentar podría ser un portal de entrada a otra dimensión o algo parecido a un black hole o una apertura negra como se le llama a esas aperturas negras que han encontrado ahora en el universo que le llaman black hole que son como máquinas de vacuum cleaner que todo lo que entra por ahí hasta la luz lo absorben y se lo llevan qué interesante que no saben lo que va a pasar pero lo vamos a acelerar eso es peligroso porque ellos dicen que puede aparecer algo que aparezca y salga de ahí o que eso abra y se lleve lo que está aquí para allá parece como algo de ciencia ficción verdad pero hay otro detalle en el lugar en Suiza donde se construyó este hydron collider máquina de colisión antiguamente en esta área estaba ubicado el templo de Apolión y Apolión mitológicamente y bíblicamente también es el rey espiritual de la destrucción que sale de un abismo como este lugar en Suiza ese sitio está a 300 pies de profundidad está en un abismo y están buscando abrir un portal de donde puedan pasar a otra dimensión o que de esa dimensión salga algo para acá las grandes civilizaciones del pasado nos muestran que las naciones y los imperios atraviesan ciclos en su desarrollo económico social moral y espiritual de la esclavitud a la libertad de la libertad a la prosperidad de la prosperidad a la complacencia y de la complacencia a la esclavitud Tocando tu vida presenta la serie Cuando una nación traspasa los límites de Dios para solicitar esta serie llámenos al 787-765-4399 y le diremos cómo adquirirlo o visitarnos en internet en www.iglesiaadoradoresdecristo.org Y para representar esto mejor colocaron a la entrada del edificio principal y de la entrada de CERN esa imagen Ese es el emblema y la mascota de CERN ¿Y sabe quién es esa? Esa es la diosa Shiva de la religión hindú que representa la diosa de la destrucción Oígame yo no quisiera ponerle un proyecto mío o la representación de una diosa de destrucción Eso como que no tiene sentido Y esa imagen con la diosa Shiva metida dentro de un círculo con destellos de fuego es la mascota de este proyecto Y así mismo es el Hydron Collider circular a sí mismo Y mire que bien lo denotan ahí Y nadie como te dije ni el director de CERN saben qué podrá suceder cuando esta aceleración de protones a 286 mil millas por segundo se detone Algunos pastores han dicho que tal vez ellos sean los que van a desatar el ángel del abismo llamado Apolión en Apocalipsis 9 versículo 1 al 2 y 11 y ellos no saben que va a salir de ahí pero lo van a hacer y todo esto amado y muchas otras cosas más van a estar sucediendo en el mes de septiembre convergen hay una confluencia de eventos amado en aceleración unido a tres eventos especiales la superluna la fiesta de Sukkot tabernáculo la fiesta de las trompetas roshashana y el shemita un ciclo de siete años que culmina que en el pasado se ha visto que ha traído cumplimiento de crisis para naciones y líderes que están viviendo contrario a la palabra de Dios hermanos nosotros tenemos que estar conscientes que estamos viviendo un tiempo espectacular en términos de todo lo que se está todo lo que se ha cumplido proféticamente lo que se está cumpliendo y lo que se va a cumplir cuántas veces nosotros no hablamos aquí del nuevo orden mundial en el programa lo hemos dicho de una nueva religión mundial y mire el Papa yendo por primera vez por primera vez al Congreso de Estados Unidos hablar de la unificación de las religiones y de la importancia que tiene un poder global de total autoridad y poder que pueda gobernar el mundo entero yo no sé tú amado pero esto me dice hay que estar preparado espiritualmente es lo más importante porque los propósitos de la fiesta eran santa convocación Dios nos está llamando a nosotros como pueblo a una santa convocación a una santa reunión ¿para qué? para afinar mi oído y escuchar que Dios tiene que decirme en esta hora ¿cómo está mi vida delante del Señor en esta hora? si yo estoy viendo que todo esto va en aceleración en confluencia en convergencia mire hermano yo tengo que darme más a Dios amado yo tengo que estar en una búsqueda más genuina con el Espíritu Santo yo tengo que estar escudriñando mucho más la palabra del Señor porque mire hermano yo que estudio la palabra y cada vez le sigo descubriendo más y más y más cosas pero hay que escudriñar hay que buscar y no estamos pasando suficiente tiempo en la palabra y por eso hay muchas cosas que el hombre desconoce pero el secreto de las revelaciones de lo que está pasando todo está aquí amado cuando tú empiezas a buscar es más te quedas atónito de ver lo preciso lo exacto que es el cumplimiento profético como ningún otro libro sagrado en el mundo no hay otro libro amado como este en términos de precisión profética y ahora con esto que me ha concientizado más a través de estos autores de la importancia de las fiestas divinas que Jehová Dios le dio a su pueblo para santa convocación que en la primera venida de Cristo las que fueron marcadas fueron las que mencionamos las primicias expiación la pascua y ahora que las que se cumplen en septiembre son Rosh Hashanah la fiesta de las trompetas y Sokut la fiesta de los tabernáculos que es una morada que es temporera esperando por una morada eterna eso es lo que significa la fiesta del tabernáculo y como coinciden las dos que estamos en nuestra morada temporal aquí en el mundo esperando una morada eterna y que para eso hay que tocar trompeta que es un anuncio para su pueblo para que haya una santa convocación y su pueblo esté preparado para los días que se avecinan amado y lo único que va a sostenernos en pie a nosotros es nuestra fortaleza interna espiritual no es la comida no es el agua es la fortaleza espiritual que tengamos y Dios lo que nos está diciendo es te quiero unido y preparado unido y preparado unido y preparado yo no sé cuánto tiempo falta nadie sabe el día ni la hora oiga pero el escenario está súper montado y va como te dije este año va una aceleración profética increíble increíble y lo estamos viendo los periódicos los atestigua mira esto de la internet Dios lo ha permitido para que haya una explosión de conocimiento a nivel científico pero también a nivel espiritual porque sobre mis siervos y siervas ciertamente derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán el derramar del espíritu santo en este tiempo sobre los siervos y siervas es para profetizar para hablar en nombre de Dios y revelar las cosas que han de suceder y Dios está derramando sobre personas como este pastor Jonathan Khan como John Huggie como tantos otros lo que está pasando en el mundo espiritual para que ellos lo profeticen al pueblo y el pueblo se prepare porque cada vez que habla la palabra de Dios de la venida de Cristo y el arrebatamiento habla de una preparación para la cual mucha gente no está lista y por eso yo creo que es un tiempo importante de preparación espiritual porque las fiestas eran una santa convocación de parte de Dios una consagración más íntima una búsqueda más estrecha con Dios esto es un tiempo de búsqueda esto es un tiempo de consagración porque hay incertidumbre mira uno puede tener unos planes de algo y de momento todo se desvanece pero cuando tú tienes al Señor dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y nada te sacude nada te toma de sorpresa porque Dios te lo anticipa y Dios nos está anticipando cosas amado para que nosotros nos preparemos para que tomemos en serio mira las cosas como suceden de esta forma tan coordinada que unas cosas se cumplen ahí al pie de la letra y que van y coinciden con fiestas judías con el Shemita que son ese periodo de siete años con eclipses lunares que el Señor ha decretado que son como señales para advertirnos y que todo esto nosotros lo estemos viendo y que permanezcamos indiferentes amado no la iglesia tiene que escuchar esto amado y entrar en un proceso amado de decir yo me quiero consagrar cada día más a ti yo me quiero preparar espiritualmente más y yo sé que Dios está haciendo amado un llamado bien intenso a la iglesia pero la iglesia tiene que estar pendiente a todas estas cosas y a veces conocemos más lo que está pasando a nivel de entretenimiento con el cantante tal el actor tal pero estas cosas de una importancia tan trascendental no las conocemos porque estamos como el mundo envuelto en el fútbol en el espectáculo aquel en el concierto de aquel el otro el otro el otro en la compra y venta en las cosas del mundo y no estamos escudriñando no estamos profundizando y Dios nos está hablando a través de un eclipse lunar a través del término de una un ciclo que se llama Shemita y a través de tres fiestas judías que se cumplen y coinciden con todo esto amado que más nos va a decir el Señor de que otra manera nos va a llamar la atención hacia nosotros hacia Él nos están diciendo mira para arriba mira para arriba despierta mira la hora que es en el reloj de Dios no juegues a la iglesia amén amado Padre gracias Dios nos está diciendo cuán preparado vas a estar para ese día y que es tiempo de buscar a Dios como nunca antes y estar preparado con lámparas llenas amén amado yo quiero hacer un llamado si hay alguien entre nosotros que nunca le ha dado su corazón a Cristo y que siente que esta palabra ha traído le ha abierto los ojos a entender que es importante de hoy en adelante poner tu vida en las manos de Dios si deseas recibir una copia de este mensaje en su versión completa puede solicitarlo llamando al 787-765-4399 y lo obtendrá por una ofrenda de cualquier cantidad llama al 787-765-4399 o visítanos por internet en iglesia adoradoresdecristo.org si desea visitarnos estamos ubicados en el 1854 de la avenida Glasgow en College Park Río Piedras Puerto Rico 00921 también visítanos en línea en iglesia adoradoresdecristo.org para conocer de nuestros programas de radio y bajar mensajes gratuitamente Dios te bendiga